Buen día, gracias a todos por su presencia. Me da un gusto estar aquí, agradezco la invitación de la gente de Repuerto Inmobiliario aquí en la ciudad de Rosalina. Una ciudad que uno está empezando a querer y a conocer, ya que hace dos años estamos comercialmente trabajando aquí y quiero presentar el auditorio para agradecer tanto a colegas, a desarrollistas y al público, los amigos en general por el buen recibimiento, por la buena onda, más abrieron las puertas de sus empresas para conocer sin ningún tipo de interés y aprovecho este marco para agradecerles a todos. Gracias por habernos ayudado a comenzar nuestro trabajo aquí. Pero bueno, hoy me convoca el tema estrictamente de la provincia de Córdoba. Córdoba, yo diría que tiene, ha tenido un crecimiento paulatino y constante durante los últimos 20 años en el tema inmobiliario, independientemente de lo que ha sucedido desde el 2003 hacia acá. Pero ya hay 20 años de historia en el country, ya hay 30, 35 años de historia en el propio horizonte, muy constante, tenemos 17, 18 años de shopping como negocio inmobiliario. Es decir que el boom este del 2003 para acá ha sido importante, pero creo que debe haber sido mucho más importante en Rosario, por lo menos en términos de metros cuadrados. Y voy a ir tirando algunas, que vas a ir conociendo, datos de la ciudad. La ciudad de Córdoba tiene uno de los ejidos municipales más grandes del mundo, 24 kilómetros por 24 kilómetros, con toda la problemática que eso tiene a la hora de gestionar a nivel municipal. Pero básicamente se concentra en un anillo de circunvalación, donde vivían las autoridades de la gente. Fuera de la anillo de circunvalación para nosotros ya los emprendimientos inmobiliarios se consideran suburbanos. En el año 2001, en el último censo, en una ciudad que tenía 1.284.000 personas, hoy debemos estar en el 1.400.000, casi pegando el 1.500.000 y un poquito más con el Gran Córdoba. Tiene una superficie, bueno, de 576 kilómetros cuadrados. Y en el año 2001, en ese censo, dado unos 48 millones de metros cuadrados construidos, y debemos estar en el orden de los 55 millones aproximadamente. Aquí he traído, en la gente del Centro de Estudios Inmobiliarios de la Bolsa de Córdoba, la superficie permisada en la ciudad de Córdoba en el último año, ¿no? Fíjense que hay algún nivel de variabilidad. Y como en el cuadro, ustedes pueden ver a mano derecha, la parte de participación es cómo participa la ciudad de Córdoba dentro del contexto provincial. Y ha habido una merma, digamos, de noviembre hacia aquí, en detrimento del crecimiento que ha tenido el interior de la provincia en metros cuadrados, y ya me voy a referir a algunas localidades en particular. Pero, venimos con un buen promedio de superficie permisada. Hace picos, por ahí, en los meses de junio y de septiembre, pasó Córdoba fundamentalmente en el tema de propiedad horizontal, que ha habido una gran especulación con el valor de la tierra. Hoy hay muchos desarrollistas no queriendo convalidar ciertos precios. Eso por ahí hace que no salgan todos los proyectos en forma pareja. En diciembre tuvimos un cambio municipal, de gestión municipal, y también ha habido muchos desarrollistas esperando al nuevo intendente a ver qué temática traían el desarrollo urbano de la ciudad, que está avanzando en estos momentos en ordenanzas de concertación público-privada, cosa que no tuvimos anteriormente, en anterior gestión, a pesar de que hay continuidad de partido. Entonces, también eso retrasa un poquito los nuevos permisos. Hasta tanto se vieron cuál iba a ser la política urbana a partir de diciembre. Fíjense que en el interior, los 42 municipios que están tomando la bolsa de comercio de Córdoba a la hora de armar este panel, fíjense la fuerte suba que ha habido en febrero y en marzo, en noviembre, hay cuestiones estacionales en diciembre y en enero, pero la gran cantidad de metros cuadrados que se vienen permisando en el interior provincial en relación con la ciudad de Córdoba. Y me voy a empezar a llegar un poquito más al temario que nos pidió la gente del reporte inmobiliario y ver cómo es el tema este de la evolución, de la inversión en el pozo. Córdoba concentra la propiedad horizontal en tres barrios, básicamente en cuatro barrios, fuertemente en Nueva Córdoba, en General Paz, en Alverde y en el centro, pero fuertemente en Nueva Córdoba. ¿Por qué? Porque tiene una tradición, por eso yo he hablado de 20, 25 años, de la evolución de Premier Horizonte, después tiene una fuerte tradición universitaria, Córdoba recibe 15, 16 mil nuevos alumnos en sus universidades todos los años, más de la mitad de ellos provienen del interior de la provincia o de otras provincias, Jujuy, bueno, todo el NOA, hoy estamos recibiendo gente de Neuquén, de Río Negro, con todo lo que eso implica en materia de desarrollo inmobiliario, fuertemente concentrado en Nueva Córdoba. Entonces, tenemos, por lo menos, 7, 8, 10 mil chicos de demanda locativa o de demanda de compra, sobre todo en esas provincias que ven a la ciudad de Córdoba y a la ciudad de Rosario como también como una alternativa de inversión para que su hijo venga a vivir. Entonces, esta constante de crecimiento de la propiedad horizontal en estos barrios ya trae 20 años, con un boom importante de 2004 para acá, pero ya tiene una historia bastante hecha. ¿Y cómo vende el desarrollista de Córdoba? Era un poco lo que hablábamos vosotros, ¿no? Entonces, hoy vende preventa, que estamos viviendo, vende fideicomiso, vende a barro lleno, y vende básicamente en Nueva Córdoba a un grupo de inversores. Nueva Córdoba hoy concentra el 65% de la propiedad horizontal de Córdoba. Números más, números menos. ¿Cuál es la característica? Que tiene entre 55 y 60 manzanas, nada más. Se concentra notablemente. Esa es la diferencia que nosotros notamos a nivel comercial cuando vivimos a Rosario. edificios muchos más dispersos, edificios, casas, casas, edificios. En estas 60 manzanas, 55, 60 manzanas, es edificio, 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 una gran concentración de estudiantes, una movida comercial especialmente generada para esos estudiantes. Yo hace 19 años que vivo en el barrio, lo camino, lo conocemos bastante. Y ha venido creciendo a razón. Gracias. Gracias por ver el video.